Que olé, hora enamorada, es hora de besarnos Que olé, hora enamorada, es hora de calentar Que olé, hora enamorada, es hora de que entiendas Que olé, hora enamorada, contigo quiero estar Que olé Dejena, échate pa' acá Te pagaría un millón por hora, porque me beses en la mejilla Si tuviera el control del tiempo, aguantaría las manecillas Tres mil seiscientos segundos, son solo lo que te pido A buena hora si yo te tengo, a mala hora si te perdió Dame la hora, te doy mis besos Mis horas sin testa contada, no sé la hora en que te quedes conmigo Que olé, hora enamorada, dame la hora, te doy mis besos Mis horas sin testa contada, no veo la hora en que te quedes conmigo Que olé, hora enamorada, hora enamorada, hora enamorada Minuto a minuto, mi amor va creciendo por ti Segundo a segundo, disfruto a tu lado A la 25 y 63, sería nuestra despedida Te aseguro que de mi beso, en horas tú no lo olvidas No busques tanto el reloj, que yo te lo he escondido Maldita hora si tú la encuentras, bendita hora si sigue perdido Dame la hora, te doy mis besos Mis horas sin testa contada, no veo la hora en que te quedes conmigo Que olé, hora enamorada, dame la hora, te doy mis besos Mis horas sin testa contada, no veo la hora en que te quedes conmigo Que olé, hora enamorada, hora enamorada, hora enamorada Mi amor por minuto, mi amor va creciendo por ti Segundo a segundo, disfruto a tu lado Ese coro conmigo Minuto a minuto Es la cosa Que olé, hora enamorada, te doy mis besos Que bonito Segundo a segundo You got it Disfruto a tu lado Pequeña Pequeña Ya te voy a dejar Aprieta 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 Saboreano Oye Y pronto Ven Intentémoslo otra vez Tratemos de hacerlo bien Y dejemos todo al olvido Ay, ven Caminemos juntos con fe Y hablaremos Y sin temer A que no nos entendamos Solo una vez más Y dejemos todo atrás Si los niños se pelean Y vuelven a jugar Quitemos ese temor Y no digas más adiós Arranca ese rencor Y deposita el amor Por favor Ahí, ven Que mis labios ya tienen sed Y te juro No los mojaré Sin oírte decir que me quieres Ay, ven, intentémoslo otra vez Tratemos de hacerlo bien Y dejemos todo al olvido Solo una vez más Y dejemos todo atrás Si los niños se pelean Y vuelven a jugar Quitemos ese temor Y no digas más adiós Arranca ese rencor Y deposita el amor Por favor Por favor Me llena Solo una vez más Y dejemos todo atrás Si los niños se pelean Y vuelven a jugar Quitemos ese temor Y no digas más adiós Arranca ese rencor Y deposita el amor Por favor Pequeña 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 Que no digas... Yo te veré llorando, cuando veas mi partida Tú eres maldita, tú eres maldita Yo te veré llorando, cuando veas mi partida Por eso vete, vete, vete de mi vida Vete, vete, vete de mi lado No vuelvas a más, no vuelvas a más No vuelvas a más Por eso vete, vete, vete de mi vida Vete, vete, vete de mi lado No vuelvas a más, no vuelvas a más No vuelvas a más Yo no comprendo por qué razón Te siguen diciendo que pierdes tu tiempo conmigo mi amor ¿Con qué derecho dicen de mí? Que yo no merezco ni estar un momento cerquita de ti Ay, la gente envidiosa se vale de cosas que hacerme sufrir Pero eso no importa y yo sé que me toca luchar hasta el fin Pequeña, échate para acá Porque yo te quiero, mi amor te quiero Y ya no puedo vivir sin ti Mi cielo, no tengas miedo Que en poco tiempo te haré feliz Te haré feliz porque te quiero mucho Te haré feliz porque te lo mereces Te haré feliz, yo te lo aseguro Te haré feliz, cueste lo que cueste Mi reina, no dudes de mí, tú sabes Que soy para ti, mi reina Yo soy para ti, lo mismo, lo mismo que tú eres pa' mí Mi reina, yo soy para ti, lo mismo, lo mismo que tú eres pa' mí Mi reina, yo soy para ti, lo mismo, lo mismo que tú eres pa' mí Lo mismo que tú eres pa' mí Lo mismo, lo mismo que tú eres pa' mí Mi reina, yo soy para ti, para ti, para mí Lo mismo, lo mismo que tú eres pa' mí Te quiero aquí, te quiero aquí Tú y yo sabemos que tratarán De hacer que peleemos pero eso ni en sueños lo lograrán Como me quieres, te tratan mal Y así es que proceden de ver que no pueden lo nuestro acabar Ay, de todas maneras quieran o no quieran serás para mí Porque eres la dueña de mi vida entera que ya te la di Te quiero, mi amor te quiero Y ya no puedo vivir sin ti Mi cielo, no tengas miedo Que en poco tiempo te haré feliz Estaré feliz porque te quiero mucho Estaré feliz porque te lo mereces Estaré feliz porque te lo aseguro Estaré feliz porque lo que tú estés Mi reina, no dudes de mí, tú sabes que soy para ti, mi reina Yo soy para ti lo mismo que tú eres para mí Mi reina, yo soy para ti lo mismo, lo mismo que tú eres para mí Aprieta, 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 es la cosa Mi reina, yo soy para ti, lo mismo, lo mismo que tú eres a mí Mi reina, yo soy para ti, lo mismo, lo mismo que tú eres a mí Ay, ay, como sufro, como lloro Te haces caso a la gente, que te dañe la mente Como sufro, como lloro Te haces caso a la gente, que te dañe la mente Solo me miro Y yo enloquecí, cuando yo la vi, me enamoró Solo me miro Y yo enloquecí, cuando yo la vi, me enamoró Sus palabras me hechizaron, su mirada me volvió Ay, su carita me gustó Me enamoró, me enamoró, cuando yo quiero besarla Y levanta su botita, y su aliento a mí me pisa Solo me miro y yo enloquecí, cuando yo la vi, me enamoró Solo me miro y yo enloquecí, cuando yo la vi, me enamoró Solo me miro y yo enloquecí, cuando yo la vi, me enamoró Solo me miro y yo enloquecí, cuando yo la vi, me enamoró Yo trato de contenerme y no lo puedo evitar Y no dejo de pensar, la voy a enamorar Cuando le canto un poquito, me enloquece su sabor Su tortura me gustó, me enamoró Y solo me miro y yo enloquecí, cuando yo la vi, me enamoró Solo me miro y yo enloquecí, cuando yo la vi, me enamoró Me enamoró, me enamoró Me volvió y yo la vi, yo la vi Y yo la vi, yo la vi Ah, es la cosa, es la cosa Solo me miro y yo enloquecí, cuando yo la vi, me enamoró Que me siga mirando, que me siga mirando Que me siga mirando, que me siga observando Solo me miro y me envolvió Que me siga mirando, que me siga mirando Eso me obliga, me obliga a mirarla Me obliga enamorarla y juro ante Dios Que voy a conquistarla, cógelo Dicho en Joan Pozo Yo tengo que contenerme, pero chiquilla no puedo Yo te miro frijamente, si no me miras me muero El amor no es conocido, no ha habido primera vez Mi pequeña princesita, lo noto en tu timidez Cuando te miro a los ojos, el corazón se me aguita Pues son como dos estrellas que me alumbran con su luz Has logrado enamorarme, mi pequeña princesita Lo que no ha hecho ninguna, pudiste hacerlo tú Princesita, no puedo, no me puedo contener Llegó el amor a tu vida y llego por primera vez Princesita, no puedo, no me puedo contener Ya tengo ganas de amarte y de besarte otra vez Yo tengo que contenerme, pero chiquilla no puedo Yo te miro frijamente, si no me miras me muero El amor no es conocido, no ha habido primera vez Mi pequeña princesita, lo noto en tu timidez Cuando te miro a los ojos, el corazón se me aguita Pues son como dos estrellas que me alumbran con su luz Has logrado enamorarme, mi pequeña princesita Lo que no ha hecho ninguna, pudiste hacerlo tú Princesita, no puedo, no me puedo contener Llegó el amor a tu vida y llego por primera vez Princesita, no puedo, no me puedo contener Ya tengo ganas de amarte y de besarte otra vez Pequeña, échate pa' acá Te llego el amor Mi pequeña princesita, te llego el amor Cuando tú me miras, me hace pum pum el corazón Te llego el amor Te llego el amor Tú eres la princesa de mi corazón Te llego el amor Cógelo, cógelo, tómalo, tómalo Te llego el amor Te llego el amor Te llego el amor Ay, qué feliz yo me siento porque ha llegado el amor Princesita de mi vida Princesita de mi vida, eres toda mi ilusión Princesita, no puedo, no me puedo contener Princesita, no puedo, no me puedo contener Ravalos Música Remalos, suavecita que no se NHS No, no Remalos, suavecita que no se HS ¡No sé!